Soy Bolita en Italia 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 Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados sin trabajo y sin aliento ilegales son los que dejaron ir a Pinochet Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vayan en mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual ¡Hey! Música 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 No, no, no No, no, no